Le deseamos lo mejor a Jorge, está muy fuerte, además él es especialista y los médicos lo están atendiendo bien, debe estar en nutrición, me imagino, ahí ha trabajado siempre como investigador, Premio Nacional de Ciencia, es maestro, entonces está en uno de los mejores hospitales del sector público de México y de América, nutrición es de lo mejor que hay. Es un asunto al parecer no grave, pero tenía que atenderse y lo estaba dejando y ya era momento. Es una intervención al parecer sin gravedad, por eso estamos bien.